Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Todos esos documentos inéditos están en mi poder. Entonces cuentas con una verdadera bomba. Escribí un libro con los siguientes datos que llegará al público por primera vez. Discrepancias entre las distintas generaciones dentro de las FARC, sus motivaciones y desencantos. La perestroika, visión interna del tema en el seno de la oficialidad y cómo la Dirección Política Central de las FARC lidia con esa situación. El caso del general Arnaldo Ochoa y la verdadera opinión de las FARC y del Ministerio del Interior sobre el asunto. La prisión de Ochoa y mi encuentro con él 15 días antes de su detención. Todos esos aspectos, René, los contiene el borrador del libro que pienso editar. Además de una gran cantidad de fotografías y documentos. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te hable con franqueza, Roque? Por supuesto. Luego de leer esta carta, me he dado cuenta de que estaba engañado contigo. Tú no eres la persona que yo pensaba, Roque. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Vuelvo a lo que te ratifiqué ahorita. Hace solo unos minutos me dijiste que tú... Vuelve sobre el tema de la política y te repito lo mismo. No me interesa. Solo quiero fortalecer mi posición en este país. Los ojos inteligentes de René casi taladran los de Roque. Este trata de sostenerle la mirada, pero pasado unos segundos, se ve obligado a bajar la vista y se dedica a guardar la carta en el sobre. Y ahora me voy. Basulto me espera para organizar el vuelo de mañana y no quiero retrasarme. Pero antes de salir de aquí, quiero dejarte bien claro esto, René. Recuerda que, como tú, soy cubano y llevo la nostalgia de la isla en la sangre. Amo a Cuba por muchas razones. Además, tengo un alto concepto del honor y de la amistad. Tal vez un día pueda demostrártelo. Hasta luego. Qué raro es este hombre. Raro e impredecible. Tiene una mirada limpia y algo en su personalidad infunde respeto y admiración. Pero a veces... Eso que acaba de decirme, ese libro que piensa escribir, es que en él toca cosas que hieren demasiado a la revolución y, sin embargo, manifiesta que no le interesa la política. Roque, Roque, ¿Cuáles serán tus verdaderos sentimientos? Toma, Robertico, un buchito de café. Cuidado, ¿eh? Que está caliente. Lo acabo de hacer. Roberto toma la humeante taza que le tiende su madre y le sonríe. Está sentado en uno de los balances de la sala sosteniendo en su otra mano un cuadro pequeño con una foto de René. Le dirige una última mirada y lo devuelve a su sitio sobre la mesita que hay en el centro de la sala. Irma, de pie delante de él, ha captado el detalle y hace un gesto de pesar con la cabeza. Lo extraña también, ¿verdad, amigo? Sí, vieja. Claro que sí. Sabes que René y yo éramos como uno solo. Pero bueno, voy a probar este cafecito y vamos a dejar de hablar de mi hermano, ¿eh? No quiero más tristeza por su culpa en esta casa. Siéntate, anda. No, no, no puedo. Tengo unas chicharritas en el fogón y no quiero que se me queme. Mira, ya no hace falta que me siente contigo. Ahí llegó Cándido. ¿Dónde fuiste, viejo? A ver a Ramiro ahí al lado. ¿Cuándo llegaste, Robertico? Hace unos minutos. Hoy salí más temprano del trabajo y antes de llegar a la casa pasé por aquí. Yo sabía que a esta hora habría una tacita de café esperando. Sin vergüenza. Te sigue gustando mi café. Como tú, no hay quien lo haga, vieja. Al igual que la sopa. Mi mujer se pone brava cuando se lo digo, pero es la verdad. Es la costumbre, mi hijo. Viejo, siéntate y hazle compañía a tu hijo. Yo tengo que ir para la cocina. Ay, espérate, la chicharrita, muchacho, que se me quema. ¿Viste cómo está? Se le olvida todo. Los años no pasan por gusto. Pero tú estás como un cañón, viejo. Siéntate, anda. Tengo algunas cosas que hablar contigo. Es sobre René. Te escribió, mi hijo. No, no. No es sobre mi hermano que quiero hablarte. La última carta que recibí de él, tú la leíste. Viejo, es sobre la situación del país que quiero tratar contigo. Sé que te gustan estos temas. Sí, sí. Hoy tuvimos una reunión en el trabajo con un funcionario del Consejo de Estado. Las cosas que allí se hablaron nos pusieron a pensar a todos. La situación en este periodo especial es crítica, viejo. Eso ya me lo dijiste. Y lo sé, Robertico, lo vivimos día a día. Pero hoy en esa reunión nos dieron datos específicos. Son cosas alarmantes. Por ejemplo, viejo, nos dijeron que la zafra, que es el renglón más importante en la economía cubana, es el más afectado en este momento. El 85% del corte es mecanizado y no hay petróleo para hacer funcionar las cortadoras, cosechadoras y los camiones. Por lo que la zafra anual, que en el último año de existencia de la URSS fue superior a los 8 millones de toneladas de azúcar, bajó hasta poco más de 3 millones el año pasado. Esto es increíble. No llegó ni a la mitad. Así mismo. Ni a la mitad llegó, viejo. El combustible está racionado para la industria azucarera. Casi no existe para los automóviles particulares. Si eso se ve, los carros particulares prácticamente han desaparecido de las calles. La Habana parece una ciudad fantasma. Y lo mismo ocurre con las demás capitales de provincias. ¿Sabes, viejo? ¿Sabes qué ha hecho el Estado para suplir la falta de transporte? No, no lo sé, mi hijo. Parte de la producción de níquel y de azúcar fue trocada con China por un millón de bicicletas. Pero esto solo será suficiente para un 10% de la población. Luego de saber todo esto, se impone una pregunta. Una pregunta que yo no puedo quitarme de la cabeza. ¿Qué pregunta es esa? ¿Podrá la revolución cubana resistir este golpe tan fuerte? Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Cándido Manolo Ramos, Irma María del Rosario Muñoz, Roberto Johanier Carmona, grabación Holguita Hidalgo, efectos de estudio Michelle de la Paz, musicalización Hailer Cañizares, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño.